Amigos hispanoamericanos, mis connacionales venezolanos, me tomo un café de puya andino de los Andes venezolanos. El tema de hoy tiene que ver con las recientes elecciones venezolanas y se puede decir con Shakespeare algo podrido hay en Dinamarca, señal dada por Hamlet. Juan José del Pino apareció al igual que don Rafael del derecho de nacer, todo el mundo estaba pendiente de que don Rafael hablara y hasta sobre eso incluso en Cuba se hizo una huaracha que decía precisamente ¿pero qué le dijo? ¿pero qué pasó? que don Rafael habló. Efectivamente, del Pino escapa de Venezuela, llega a Colombia y la primicia la obtiene Radio Caracol. Del Pino declara a Caracol y esto está radiado y probablemente también en YouTube que fue llamado para la sala de totalización como rector del Consejo Electoral cuando apenas había 58% de los votos y razonablemente se negó a concurrir porque eso no podía demostrar una tendencia irreversible en la votación. Consultó con otros rectores y consultó con gente del gobierno y de la oposición porque se hablaba de un hackeo, hackeo que no ocurrió entre otras cosas porque todo tiene su contra y apareció el contra chileno que sabe más de hackeo que los hackeos de Maduro y Osdado Cabello. Al final, cuando ya los comoditos tienen los resultados del 75% de la votación lo cual revela la tendencia irreversible tienen las actas en su mano y hacen el anuncio pero ya del Pino estaba vía Colombia. Sobre esta materia además ha sido tan fraudulenta la elección que hasta la Comisión de Derechos Humanos cuando nos referimos a la elección nos referimos a la elección según la sala electoral y el presidente Maduro que lo unge como presidente electo ha sido tan rebuscada la situación que hasta la Comisión de Derechos Humanos tiene un libro que llama el libro negro de los derechos humanos en Venezuela en cuanto a las elecciones recientes venezolanas que pueden ustedes solicitarlo a la Comisión de Derechos Humanos que por vía de internet se los podrá dar sobre las circunstancias y los hechos que ocurrieron Diosdado Cabello siempre motorizado hojilla o espadanchín del régimen pidió nada menos que a Jorge Rodríguez que la Asamblea Nacional destituyera a del Pino cosa a la cual estaba presto pero que es inútil ya obtenido más del 75% de las actas que revelan la tendencia irreversible en favor de Edmundo González Urrutia candidato apoyado por el movimiento Venezuela que encabeza María Corina Machado esta serie de tracas a las electorales deja lejos las tracas electorales que se hacían en México cuando los charros se llevaban las urnas como en efecto se la llevaron una vez en la Baja California y simplemente publicaban otro otro resultado electoral en que daban como ganador al candidato del gobierno en todo caso el escándalo internacional con esta resultado electoral significa que sólo cómplices de el régimen de Maduro como Ortega y Díaz Canel en Cuba pueden decir que Maduro es el nuevo presidente ni siquiera López de Borrador se ha pronunciado en su estilo Cantín Fleder Coyán se ha atrevido a pronunciarse porque Maduro sea el nuevo presidente y le deja el problema a Claudia Chamberlain en todo caso Latinoamérica Europa la comunidad europea reconocen el triunfo de González Urrutia existe entonces la base para tomar acción entre las cuales está la de no concurrir a ningún acto convocado por el fiscal del Ministerio Público acomodaticio del gobierno y asistir con el abogado López Aro que ha planteado brillantemente la posición ante la fiscalía mi buen amigo Perkin Rocha a quien conocí como abogado contrario porque es la mejor forma de conocer la lealtad la inteligencia y la agudeza de un abogado nos conocimos como abogados contrarios yo representando unos intereses y el otro y en medio de ese debate que fue difícil que fue largo que al final llegamos a un arreglo ya sabemos cada uno como es el otro y me ha honrado siempre con su amistad al parecer sigue en el helicoide como está buena parte de la diligencia la diligencia opositora como está mi buen amigo el doctor Alviares que era el segundo en comando de 20 Venezuela y algunos que no les ha puesto el ojo todavía ni Diosdado Cabello ni Maduro ni la DICIP ni el DIN pero que están en la mira de estos organismos en todo caso podemos decir que Venezuela moralmente ha triunfado y que efectivamente va a triunfar porque el régimen cada vez queda más desmolarizado y más solo en el mundo de los gobiernos europeos y latinoamericanos y desde luego en la posición que toma Estados Unidos de Norteamérica mientras tanto el gobierno no sigue la sabiduría de los refranes no por mucho madrugar amanece más temprano su desesperación es tan angustiosa ante la falta de títulos que solo le ha sido concedido por la sala su tribunal sumiso de justicia y ha convocado a la apertura de la Navidad en el mes de octubre no por mucho madrugar amanece más temprano y y la sabiduría de los refranes venezolanos nos dice cuando no es Pascua en diciembre en diciembre vamos a tener una buena Pascua de libertad que nos va a conceder el Altísimo muchas gracias si te ha gustado este video además de suscribirte ve otro video como hablando de dictaduras el de yo fui preso por Pérez Jiménez hablando de la situación de la oposición venezolana el de Guaidó y la oposición venezolana o el de el paisano José Luis Rodríguez hablando de Venezuela o hablando de Cuba el de Celia Cruz y Villo el baile más grande del mundo y si les gustó denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire pero además seguir en la tierra muchas gracias